Ha finalizado el encuentro aquí en el Mario Alberto Kempes, no pudo ser para Talleres, 1 a 0 finalmente perdió este partido por el gol en contra de Catalán, esa desgracia estaba un pasito adelantado el jugador de gimnasia en el centro. Bueno, vamos a hablar un poco con los hinchas, a ver qué les parece esta derrota, seguramente no era la mejor manera de comenzar el torneo, ¿no? No, no era la mejor manera, pero bueno, primer partido, probando de equipo, a ver que aquí nos depara el destino después de los próximos meses. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo vieron más allá de eso? ¿Cómo lo vieron más allá de eso? Bien, el primer tiempo bien, tuvimos la pelota, pudimos manejarla un poco, ya el segundo tiempo se desinfló, el árbitro siempre cobrando para ellos, pero bueno, eso. No pudo ser esta vez, gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿cómo está bien? Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con este primer encuentro de talleres? No pasa nada, recién arrancamos, fecha 1, pretemporada, cansancio físico, nuevos jugadores, nuevos DT, nuevos esquemas, tranquilos, jugamos bien, faltó un gol de mala fortuna y nos faltó esta fina adelante, pero hay que tener paciencia, venimos de un equipo que nos puso en libertadores, que peleamos hasta el final la Copa Argentina, a pesar de que perdimos un montón de partidos, terminamos un segundo y a pesar de todo no nos pudieron alcanzar con los puntos. Bien, es buena la sensación, entonces. Sí, tenemos muy buenos jugadores, venimos buenos pies, hay que terminar en contra, lamentablemente así, es fútbol y a veces sale bien y a veces no. Muchas gracias, ahí saludando a la gente, entonces retirándose del estadio, diferentes sensaciones por ahí, un poco buen juego en algunos momentos, las imprecisiones, la necesidad del equipo de comenzar a funcionar de a poco, luego de lo que fue la pretemporada, nos hablan de tener paciencia y algunos rostros de enojo, lógicamente, entre los hinchas que se van retirando. Bueno, ¿cómo vieron a talleres en este primer encuentro? ¿Qué faltó? Bueno, porque los de defensa estuvieron muy descoordinados, perdimos varias pelotas y bueno, también hay que recalcar que el árbitro nos robó mal. Bueno, hasta ahí la sensación, entonces, alguna polémica con el árbitro, enojo desde ese punto de vista, algunos hinchas que dicen que bueno, que el equipo se está encontrando, que son las primeras fechas, que hay que tenerle paciencia. Lo cierto es que aquí en el estadio Mario Alberto Kempes ha finalizado el encuentro, fue derrota para la T frente a Gimnasia de La Plata por 1 a 0 en este primer partido de la Copa de la Liga. Adelante ustedes. ¿Por qué hablan de robo los hinchas? A ver, es una jugada polémica. Los jugadores de talleres recién miraban y rápidamente van a pedir al árbitro una falta, ya lo vamos a ver. Porque, a ver, lo que entienden ellos, los hinchas, es que sacan ventaja, porque Colmán va a buscar ese centro de Castro que parte de la mitad de la cancha. Con esa jugada se quedan pidiendo la falta, porque después ahí va Castro, patea claramente, Colmán está inhabilitado, pero hay una diferencia grande con Catalán. Y en este caso lo que dice el reglamento es que cuando el atacante impida o pueda jugar el balón al obstruir claramente el campo visual del adversario, esto no sucede. También disputando el balón, en este caso no lo disputa, y realizar alguna acción que afecte claramente la posibilidad de un adversario de jugar el balón. Digamos, intervenir para que él tenga esa forma de actuar. En este caso, Catalán podría haber dejado correr el balón, o podría haber jugado con la cabeza, con otra parte del cuerpo, la pelota. Él, en este caso, interviene de esta manera, con un pie aéreo, y termina desviándole la trayectoria. Por lo tanto, el reglamento lo avala. Lo que pide Talleres, y si ustedes ven rápidamente, es que algunos jugadores van y le piden la falta anterior cuando Talleres estaba atacando. Bueno, la mala fortuna que hace que Talleres hoy pierda la posibilidad de sumar. Pero espera, separemos dos cosas. Lo que la gente de Talleres reclama, independientemente si está bien cobrado, porque no cobró el upside, es un full previo. Una falta previa en la jugada previa. Que le hacen full al jugador de Talleres, y el árbitro debió haber cobrado full, o después cuando vio el VAR, retrocedido, porque ese full genera un contragolpe que termina en gol. Totalmente. Bueno, y es full o no es full. Discutamos esa jugada, después vemos lo del upside. Para mí, a simple vista, no veo falta. Me parece que ya el jugador de Talleres va cayéndose. A ver, básicamente eso, yo me quedo con que no es falta. Es una disputa del balón, se lo sacan de abajo y el jugador va claramente hacia adelante. No veo una desestabilización clara, por lo menos en esta imagen. Habría que verla desde otro punto. Bueno, o sea que vos considerás que full no hubo. No hubo. En la recuperación. Obviamente otros dicen que sí. Lo del upside, técnicamente lo hemos consultado con algunos árbitros, dicen que no hay upside, porque el reglamento no contempla que el jugador en esa posición, el que está en upside, obstruya de alguna manera el accionar de Catalán, del defensor de Talleres. Claramente. O sea que vendá gente. El reglamento, al no prever eso el reglamento, es listo, es gol. Es gol, claramente. Para mí, bueno. Después no sé si hubo otras en el partido que el árbitro haya cobrado. Las chiquitas no, a ver, el full ahí no me parece. Para mí, hombro con hombro, no llega desde atrás, obviamente, el jugador, pero no cambia, me parece, la falta. Con un poquito de sentimiento, dicen. Es muy parcial el hincha de Talleres, que tenemos acá. Está triste, bueno. No quiero hablar. No quiero declaraciones. Ok, vamos a la pausa, ya venimos.